hola amigas y amigos como están esto es cocina y rock and roll hoy vamos a hacer pan casero con chicharrones va a quedar esponjoso delicioso vamos a prepararlo muy bien le dejo todos los ingredientes en la descripción como siempre y vamos a ver si lo podemos hacer bien fácil esto en este caso voy a usar una levadura en polvo voy a usar 5 gramos este sobre trae 10 así que con la mitad estamos si usan levadura fresca serían 15 20 gramos siempre la cantidad por 3 vamos a agregar 300 centímetros cúbicos de agua tibia muy importante que el agua no esté muy caliente porque si no se quema la levadura y no funciona para que se active también le podemos poner media cucharada de azúcar y lo vamos a dejar 5 minutos para que se hidrate bien le voy a agregar 5 cucharadas de aceite puede ser aceite de girasol o el que tengan acá tengo medio kilo de harina de trigo común sirve la triple cero o la cuatro ceros por el momento le vamos a agregar solamente la mitad vamos revolviendo hasta que ya no queden grumos este es el momento de ponerle la sal media cucharada de sal y agregamos el resto de la harina y a poquito lentamente y vamos amasando una vez que logramos una masita así la vamos a envolver con un film o una bolsita de nylon y la vamos a dejar leudando una hora aproximadamente en un lugar cálido mientras vamos a ir preparando los chicharrones fui a la carnicería y le pedí a mi carnicero una buena grasa como para hacer chicharrones esta la vamos a aplicar a pedacitos chiquitos la vamos a cocinar hasta que queden doraditas pero no demasiado y podemos ir sacando la grasa que sueltan de esta manera luego lo ponemos en un papel absorbente y miren como creció esta masa ahora vamos a tratar de no ponerle mucha harina lo mínimo para que no se pegue la voy a dividir en dos partes y la vamos desinflando de esta manera voy a preparar uno con chicharrones y uno sin chicharrones lo podemos ir amasando y vamos formando unos panes de esta manera los ponemos en una asadera con un poquito de aceite y luego con un cuchillo bien filoso le hacemos unos cortes lo dejamos que le due 20 o 30 minutos más y luego los mojamos de esta manera esto es para que formen una cascadita crocante por fuera si no tienen esta herramienta no importa lo mojan con la mano lo llevamos al horno precalentado a fuego moderado y lo ponemos en la parte de arriba para que se cocine parejito una vez que pasaron 20 o 25 minutos aproximadamente ya lo podemos pasar un minutito más para el lado de abajo que se doren de arriba y los tenemos me manche con harina pero tengo un amigo que tiene servicio de lavandería que deja la ropa impecable le voy a dejar el link abajo del video para que lo busquen diganle que van de mi parte la mejor onda mi amigo Leo de lavandería burbujas y una vez que se enfriaron venga para acá este es un buen momento para suscribirse ¿sulta? gracias amigos por existir y por compartir los videos esto fue cocina y rock and roll salud